de burgos de ingochea misma jugada con braille y no pita en penalti misma jugada contra el barça y le pita penalti encima se ríe del madridismo muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo al estadio santiago bernabéu hoy lunes 21 de octubre del 2024 comenzamos la vuelta muy importante que dejes el like y que te suscribas y es totalmente gratuito bueno pues victoria en balaídos hemos estado ahí en la banca balaídos estuvimos lo que pasa es que no hicimos vídeo reacción pero bueno tenéis vídeos en formato short que voy subiendo de vez en cuando al canal muy interesantes fresquitos muy ricos ganó el atlético de madrid ganó el barcelona 5 a 1 al sevilla madre mía en sevilla como puso él eso que no puedo nombrar ahora mismo porque estamos en horario infantil así que esta semana ojito con esta semana porque viene el dormón aquí al estadio santiago bernabéu y viene el sábado el fútbol club barcelona una auténtica pasada de semana ya como podéis ver están recogiendo pues todo lo del exterior preparando el partido de champions para mañana y básicamente de mañana martes al sábado pues tampoco va a haber mucho más que tampoco lo estaba viendo pero menos aún que tenemos partidos con tan poco tiempo de preparación con tan poco tiempo de margen aquí estamos en la esquina de la torre b ahora comenzaremos la vuelta como siempre dale a like suscríbete porque de verdad que bueno hay muchas personas que les cuesta darle al like pero bueno sobre todo siempre digo que es gratuito porque todos los planes todas las cosas gratuitas las queremos en nuestra vida por lo tanto es de verdad es gratuito ayudas mucho al canal aunque no te caiga bien pues bueno dale dale porque así te vas a sentir mejor y ayudas al canal lo dicho a seguir progresando que a ver si llegamos pronto a los 100.000 suscriptores por lo que puedo ver desde aquí el escudo del real madrid en la puerta 8180 han cambiado de nuevo las animaciones en las puertas de acceso os acordáis cuando hace poquito vimos el fondo blanco y el escudo negro pues lo han vuelto a cambiar imagino que seguirán haciendo pruebas a lo largo de estos días así que veremos cuál es la que se queda fija si es que se queda alguna fija o van a ir cambiando en diferentes partidos unas animaciones por ejemplo para la champions los partidos de liga otra animación y para los partidos de copa del rey y demás pues otra animación veremos a ver veremos a ver porque ya sabéis que el estadio la remodelación no está acabada y no lo digo en mayúsculas no está acabada porque todo viene precede de que este fin de semana he estado en la banca balaídos y claro también llevan muchísimo tiempo en reforma en remodelación como cuatro o cinco años y claro nunca yo he escuchado nada respecto a la remodelación de ese estadio porque ya os digo que lleva mucho tiempo en remodelación y resulta que le queda un gol que le queda un fondo que ahí le llaman gol como también en el camino y demás no hay estadios que los fondos les llama gol en vez de fondo bueno el caso hay un fondo hay un gol que falta por terminar falta por demoler y no lo han hecho todavía y claro se ve la piel envolvente es por ejemplo como si aquí en el fondo sur no están las llamas colocadas pero si están en el lateral oeste pues resulta que llega por ejemplo un culé llega al estadio en un clásico y de repente empieza a despotricar sobre la obra del estadio porque esta parte de aquí no está terminada bueno pues dije cuatro comentarios yo ya sabía la obra no estaba terminada porque hombre obviamente si ves toda la piel envolvente rodeando el estadio y de repente ves un fondo que queda desigual hasta incluso parece un parche un disparate pues es lógico no el caso es que dije en el vídeo que el fondo sur el gol sur ese que tienen es un parche y me están los del tarras me están no sé por qué me ha saludado la verdad pero no le conozco los del tarras están diciendo que no tengo ni idea que porque hablo sin saber que no sé qué no sé cuánto y resulta que claro han empezado a decirme que no tengo ni idea que no hablo sin saber y que obviamente no está acabado todavía pero claro que me hace gracia porque todos los antimadridistas todos los aficionados que vienen aquí al estadio resulta que ven el estadio y dicen pero qué feo es no qué feo es pero si falta la iluminación pero si falta el segundo anillo letra en el interior pues es que esto queda feo vaya todo el mundo puede hablar del santiago bernabéu pero nadie puede hablar de otros estadios verdad como por ejemplo de la banca balaídos que está quedando muy chulo pero ese gol queda muy feo así de claro al igual que el camp nou una cosa es lo que se presente en el proyecto y otra cosa lo que vaya a ser ya están diciendo que el nuevo camp no va a ser mucho mejor que el santiago bernabéu bueno 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 los culés y los antimadridistas son mucho de hablar antes de comprobar pero bueno poco a poco vamos a ir avanzando las horas porque si no no avanzamos nos quedamos aquí quietos se nos suben las hormigas al final no grabamos nada tengo el día hoy muy pero que muy interesante muy intenso y ahí están tapando han echado toda la tierra y están pues en este caso con ese rastrillo un rastrillo con ese cepillo más bien están moviendo la tierra que han echado para atrapar esa zona de la construcción del parking que ya sabéis que ha sido denunciado los trabajos han tenido que ser parados paralizados por lo tanto hasta que no haya una sentencia pues no veremos movimiento si es que la sentencia es positiva y es firme para el real madrid obviamente así que venga vamos a irnos para el lateral oeste un suscriptor de bilbao bueno procedente de senegal amni una dos tres han vuelto a cambiar la disposición de este lugar cada día tenemos cosas nuevas como podéis observar mira aquí lo tenéis esta es la plaza de lima justo la que está enfrente de la esquina de la torre de es plaza de lima esta que estoy mostrando ahora mismo han delimitado las líneas amarillas como siempre de obras y hasta incluso aquí las continuas bueno la continua en este caso para dirigir correctamente el tráfico que pase por toda esta zona y aquí pues tenéis el antiguo parche os acordáis no del parche fijaos dónde queda el parche ahora porque debe ser que la carretera de antes vamos a movernos porque la casualidad que justo está el semáforo cerrado ahí al fondo ahí lo tenéis esa es la antigua calzada eso lo han cerrado lo han tapado no lo han cerrado ya está lo han cerrado y ahora lo dicho este desvío provisional con los new jerseys colocados ahí veremos ahí imagino que procederán a remodelar reformar y trabajar en todo este lugar bueno hasta incluso han puesto ya las vallas hoy este bordillo estaba antes y no es que claro me cambian cuatro cosas y ya estoy perdido bueno a mira mira desde aquí se ve toda esa zona que han tapado ahí está toda esa parte de ahí que han tapado y que tienen que tapar lo que ruido bernabéu se quejó que llevaban diez días y que no habían cerrado prácticamente nada y aquí como podéis observar pues están las vallas colocadas vallas fijas que es por eso que vimos en los últimos días que colocaban a unos travesaños justo en este lugar una especie de escuadras para soportar el peso de estas enormes vallas enormes de porque fijaos la altura de las mismas qué pasada bueno ahora intentaremos asomarnos pero es que ahora mismo ya no podemos ver nada de lo que sucede al otro lado ahí tenemos un tractor imagino que si está rondando por ahí es porque han echado tierra lo han tapado todo porque si no estaría suspendido claro estaría volátil total el tractor en la retrocargadora así que ahora intentaremos asomarnos a ver si llegamos lo único que no sabré lo que hay hasta que no lo vea después grabado pero bueno lo dicho parece que ahí está aplanando toda la tierra que han echado en qué más tenemos por aquí pues nada dejamos el modo gran angular tenéis la fachada oeste justo en frente de vuestras narices de momento por las letras de un día para otro no las van a colocar porque mañana tenemos partido y ahí tenéis las puertas de acceso con las mismas animaciones los mismos grafismos iniciales el escudo en alguna que otra pantalla de las puertas 96 95 98 0 encendidas con las pruebas correspondientes probándolas antes del gran partido del día de mañana una final de champions adelantada de nuevo contra el dólar y en junio nos enfrentamos a ellos madre mía cómo es y cómo son las casualidades bueno fachada oeste como podéis observar no hay novedades esperando con mucha ansia con mucha impaciencia la colocación de las letras de las estructuras retroiluminadas el escudo y las letras buenas las palabras la palabra bernabéu así que nada vamos a seguir esperando mientras tanto nos vamos para la parte central y parte de la esquina de la torre c y vamos a aprovechar a subir el dispositivo a ver qué es lo que podemos ver desde este lugar sí igual todo tapado lo están echando ahora la tierra hay que tener mucho cuidado con este material porque es cortante es muy cortante está muy afilado y es como un cuchillo de verdad os lo digo esta chapa es la típica de los tejados y está todo esto de aquí arriba es como un cuchillo así que mucho cuidado si tratáis con este material bueno ahí tenéis la retro cargadora retro porque tiene atrás el brazo y delante tiene la posibilidad de colocarle cazo como veis ahí están echando tierra tapando toda esa zona de trabajo esa zona de las zanjas donde han incluido han penetrado esas estructuras de canalizaciones para la zona subterránea seguimos avanzando siempre dejando el like y suscribiéndose muy muy importante chicos y chicas gracias bueno está todo súper mega tapado súper mega tapado fijaos la valla de aquí auténtica pasada lo alta que es luego lo que he dicho antes ahí está el riesgo de que subas la mano justo por encima de la valla y a la hora de quitarla bajarla por lo que sea te cortes hay que correr siempre en esta vida hay que seguir avanzando aquí tenéis otra de las zonas no sé realmente qué está sucediendo porque no lo veo pero bueno espero que os guste vamos a seguir avanzando mirad cómo está toda esta parte casi casi despejada a la derecha están ahí moviendo tierra y demás ahí al fondo mañana podremos pasar por aquí sin ningún tipo de problema como todos los partidos y a la izquierda toda esa parte también que han trabajado y que hemos visto los últimos días como despejaban así que a lo mejor todas aparte va a estar libre para poder pasar mañana que volveremos a grabar otro vídeo de las obras un día de partido bueno bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al fondo norte del estadio santiago bernardo vamos dejando poco a poco madre mía madre mía fijaos cómo está quedando la castellana o más bien el desierto de castellana el desierto del estadio santiago bernabéz auténtica pasada ahí está la mini cargadora con los rodillos está puliendo por así decir están lijando con esas estructuras metálicas que tiene el rodillo imagino que para eliminar todo el sobrante de todo ese material que han echado esparcido en la superficie de castellana aquí tenemos el jardín ruido bernabéu esto no está contento de todo lo que está haciendo y aquí tenéis el fondo norte del estadio santiago bernabéu vamos a grabar las puertas vamos a ver si siguen trabajando en el interior de la fachada de la piel envolvente porque ya sabéis que estuvieron pintando justo el interior de esta zona de la piel envolvente del fondo norte hasta hace muy poquito pero llevamos unos cuantos días hasta incluso algunas que otras semanas y no hay avances la verdad se han quedado ahí los andamios y no han vuelto a trabajar en ese sentido ahí tenéis las puertas las pantallas encendidas mañana navegaremos de nuevo por los interiores y lo subiremos seguramente el miércoles porque el martes por la noche ya cuando acabe el partido entre que lo editó los render hizo los hubo le pongo la miniatura y demás pues voy a tratar un rato y va a ser tarde la hora de la subida entonces así que lo subiré el miércoles para que todos los podáis ver lo podéis ver pues sí que sabéis que del día anterior pero igualmente son imágenes recientes el jueves no el miércoles perdón el día después del partido todavía no sé si de martes a sábado van a recoger el césped yo imagino que no porque son pocos días de margen el martes jugamos el sábado jugamos de nuevo el miércoles en teoría si van a recoger el césped se tirarían hasta el medio día por lo menos para recoger el césped y luego ya el viernes o el jueves habría que sacarlo de nuevo así que no sé yo creo que no van a recoger el césped y lo van a dejar en el interior bueno ahí lo podéis ver lo que estaba comentando antes ahí siguen los andamios esas plataformas que montaron en el interior de la piel envolvente porque estaban pintando estaban pintando hablo en pasado porque lo hemos visto aquí en el canal hemos visto unas cuantas veces como trabajadores en altura pintaban la estructura antigua para darle un acabado más bonito y que no se vea pues bueno esas huellas esos trabajos que hemos visto durante tanto tiempo aquí en el canal y desde el 2019 que empezaron las obras así que nada pues no hay movimiento y ya menos sabiendo que mañana y partido ahora ya pues a preparar todo para el gran evento del día de mañana nos vamos al lateral este aquí ya en el lateral este nos encontramos también con las pantallas encendidas aquí he puesto al lado de la 39 de aquí y atención socios y si seguimos avanzando podemos observar que las demás también están encendidas sobre todo también las del restaurante puerta 57 y lo podéis ver a estas horas todavía no ha abierto sus puertas no os preocupéis porque esta concesión antigua concesión que ya estaba aquí en el estadio en el antiguo santiago bernabéu y que no ha perdido el nombre porque antes sí coincidía con la puerta 57 del estadio santiago bernabéu para no coincide porque fijaos pasa de la 43 a la 47 así que está en el mismo sitio a la misma hora y aquí lo tenemos pues se ha reservado el derecho a seguir manteniendo el mismo nombre y por supuesto lo que digo luego más tarde abrirá sus puertas si queréis venir a tomar algo pues por supuesto estaréis bien recibidos y si venís por parte de jr más todavía tiene oficial bernabéu ahí podéis ver los acabados que se van dando en el interior esto cuando podemos acceder los días de partido no lo podemos ver muy bien porque además justo estamos encima grabando por ahí podéis ver todas esas planchas que colocan para cerrar todo ese lugar las planchas que van cerrando y que van dejando los acabados finales aquí arriba pues ya lo sabéis han estado probando con la iluminación en la parte central el escudo también iluminado ahora si estuviese encendido no lo veríamos muy bien porque hace un sol espectacular y no no está encendido no está encendido pero bueno mañana volveremos a ver novedades del interior y después de tanto tiempo más de 15 días separan pues se gusta mucho grabar el interior porque vamos a ver avances y esperemos que sean considerables esperemos que sean llamativos lo que sirve es que han colocado la lona la razón de caída que aquí faltaba por colocar lo han vuelto a poner ahí así que se ve peor se ve mucho peor pero bueno no os preocupéis porque mañana día de partido lo dicho navegaremos por los interiores no solamente lateral este más zonas para ver si hay avances vale así que ya sabes de la like y suscríbete activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo es muy importante activar la campanita para saber todo lo que vamos subiendo y que estéis enterados e informados aquí tenéis la fachada este aquí la tenéis fachada este del estadio santiago barnavel en la parte central continúan esas lamas que sobresalen en la parte inferior también ahí las tenéis por lo que tengo entendido siguen haciendo pruebas de iluminación viendo a ver cómo queda imagino que esto no es cuestión de un día o dos días o tres días esto es cuestión de plasmar de proyectar diferentes colores de probar al cien por cien lo que viene siendo la fachada iluminada y en cuanto termine de gustar o terminen con las comprobaciones y las pruebas pues veremos a ver qué sucede veremos a ver qué sucede porque es algo que ya sabéis que se iba a hacer sí o sí antes de la remodelación cuando salió el render iluminar la fachada así que no sé por qué los anti madridistas es que ha quedado muy fea aún así esta fachada es brutal pero bueno iremos viendo a lo largo de estas semanas que vienen a ver qué va pasando con la fachada lo que sí veo es que desde aquí también podemos observar este hueco que todavía sigue virgen la verdad este hueco que todavía está ahí vigente y que no han colocado la pantalla que corresponde aquí tenéis este espacio que vimos cómo empezaban a montar hasta hace dos semanitas más o menos para aprovechar y dejar material ahí no es una zona que vaya a continuarse a lo que me refiero con esto es que toda esta parte de aquí ese espacio que han creado con esas paredes verticales que veis ahora en pantalla todo esto de aquí es profesional es simplemente para dejar y acopiar material lo que han hecho hasta ahora han dejado material pero está sobreguardado por así decir porque está esta estructura si no hubiese nada pues la gente se lo llevaría y en madrid tú dejas dos segundos no sé cualquier cosa algo llamativo algo que interesa a la gente y ya ha volado no quiere decir que en madrid solamente haya ladrones y robones sino que también hay muchos turistas que vienen y ven cualquier cosa y se lo llevan es más a mí el día ese que me robaron la mochila no eran españoles precisamente eran como asiáticos o algo así así que solamente en madrid roba los madrileños porque habrá madrileños que roben también pero para que me entendáis hay de todo hay de cosa de delincuencia otros más y bueno yo comento lo que sea aquí de madrid porque los demás sitios no los conozco bueno estamos en la plaza de sagrados brazones menudo sermón que estoy soltando en el día de hoy es que no hay nada en las obras es que hay que hacer los vídeos pero bueno a seguir grabando que es lo que os gusta ver el santiago bernabéu ver el interior y demás y aquí lo seguiremos haciendo pero bueno hay muchas veces que comento cosas del real madrid aquí los vídeos me contestáis muchos y muchas veces siempre en todos los vídeos del tema noticias real madrid y demás pero luego por ejemplo subo un vídeo en concreto del real madrid no lo veis y no lo veis pero bueno la vida es así de dura no lo he inventado yo desde la plaza de sagrados corazones dejamos esta increíble y bonita imagen de la fachada este sabemos las lamas que sobresalen de iluminación y nos vamos hacia el fondo su última parada antes de acceder al interior aquí han ido colocando lo que va a ser la valla fija estos cables de acero esas estructuras metálicas que van a suplir estas que están colocadas aquí y que obviamente son provisionales temporales ahí veis la cuerda ahí veis esas estructuras que están lo que digo temporalmente aquí y que eso poco a poco lo van a ir cambiando aquí tenemos un pedazo de crack con un cincel parece que están retirando la suciedad que hay entre el jamón y jamón jamón me refiero a esto de aquí taconcitos de jamón esto que la verdad que queda muy chulo lo he dicho están eliminando esa suciedad y luego trabajos de mantenimiento de jardinería y demás que el otro día vimos cómo estaban ejecutando en esta pradera exactamente aquí también están con un compresor lo que no sé exactamente qué es lo que están haciendo pero bueno trabajos en zonas concretas que están realizando en esta plaza de sagrados clavones lo he dicho vamos dejando atrás y ahora ya enfilamos encaramos el fondo sur del estadio esperemos que dentro de poquito muy poquito empiecen con la reforma en el suelo toda esta parte de la calzada porque aquí ya lo hicieron aquí podéis ver lo nuevo y el contraste con lo viejo así que esperemos que con un poquito de suerte pues para más que nada tener contenido aquí en el canal algo diferente no siempre lo mismo pues veamos la reforma la remodelación de toda esta superficie tenemos una plataforma de tijera en ese espacio en esa zona aquí las pantallas están encendidas también aquí lo tenéis pantallas encendidas realizando las pruebas el encendido para dejar todo listo para el partido de mañana que no haya fallos que no haya errores porque si no ahí están los anti madridistas oliendo la carnaza bueno aquí hasta incluso ya vemos que la lona está prácticamente puesta está preparada para simplemente extenderla hacia abajo y ya con esto pues se taparía en toda esa zona de trabajo que fijaos como han ido recortando lugar de toda esa parte que estaba para copiar material fijaos en lo que se ha quedado prácticamente en nada y aquí bueno lo que ya conocéis esto de aquí vimos como colocaban las bandejas aquí abajo dejan todo el material ya con muchas ganas de ver cómo cierran toda esta parte y dejarla pues simétrica a las que están justo al lado la 74 y la 72 esta es la 73 de momento las lamas no están reparadas hasta que no terminen no procederán a hacerlo seguimos así que nada aquí tenemos la entrada al tour bernabéu a la derecha la fachada del fondo sur el estadio santiago bernabéu con las lamas colocadas obviamente y hoy un sol espléndido que refleja en las mismas preparando los toy toy los servicios y los baños que van a incorporar al interior ya sabéis que el fondo sur prácticamente no está remodelado prácticamente ni está tocado y los baños no están disponibles por lo tanto tienen que meter estos servicios portátiles así que ahí están preparados para incrustarlos en el interior buena pues vamos a irnos al interior los espero en el mismo venga vamos por allá muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más al interior del estadio santiago bernabéu hoy lunes comenzamos semana 21 de octubre del 2024 a prácticamente 24 horas del gran partido el día de mañana real madrid borussia dormund ahí estaremos para reaccionar aquí en el canal al partidazo tenemos que ganar sí o sí porque tampoco vamos muy sobrados en la clasificación de esta nueva champions league pero bueno sobre todo tenemos novedades en el interior porque están grabando algún tipo de spot publicitario y podéis ver cómo están probando y grabando en la portería del fondo sur como podéis observar las pantallas del fondo sur las pantallas de la u televisiva están encendidas ya con a ver que se mete en medio ya con la u televisiva completamente encendida realizando las pruebas correspondientes para el partido de mañana y lo sorprendente y lo gratificante es que por fin podemos ver las bandejas ya sin separación entre medias os acordáis el año pasado que se veía y se notaban muchísimo la línea de separación entre cada bandeja esas seis bandejas que tiene el césped retráctil del santiago bernabéu pues este año ya prácticamente ni se nota ahí tenéis los banquillos ya con los escudos de ambos equipos también el escudo y el logo de la champions league justo en medio y el césped impoluto por supuesto en breve veremos cómo baja y se cierra la grada abatible por cierto me podéis dejar en los comentarios qué pensáis sobre el equipo el estado actual del equipo si vamos a ganar o no vamos a ganar en el día de mañana contra el borussia dormund aquí en casa partido súper importante si creéis que han solo te iba a hacer alguna que otra algún que otro cambio para dosificar a los jugadores de cara al partido el próximo sábado contra el barça y ahí tenéis también la grada del cuarto anfiteatro tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte donde se suelen ubicar los aficionados del equipo rival viendo las lonas viendo las redes es posible que sean unos tres mil cuatro mil aficionados alemanes que vengan a la capital de españa y a la capital del fútbol por cierto como hemos dicho en el exterior navegaremos mañana por los interiores para descubrir para sacar y plasmar novedades desde la última vez que jugamos aquí partido contra el villarreal hasta el partido de mañana a ver qué novedades hay en las galerías internas muy importante así que suscríbete dale al like y activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo importante también tener en cuenta esto de aquí os acordáis cuando en su día vino tipo curtoa y pudimos ver el spot publicitario ese esa serie que ha creado en amazon prime y que ya salimos de dudas una vez que creó y que publicó la serie en la plataforma ya vimos que sería que justo estábamos aquí grabando en el santiago bernabéu coincidió con su cachito no una especie de clip de la serie del portero belga del mejor portero del mundo pero bueno no os preocupéis porque al igual que se han ido grabando los clips para diferentes series por supuesto que se volverán a ver conciertos en el estadio santiago bernabéu esto es una pequeña batalla que ha perdido el real madrid pero obviamente no va a perder la guerra no os preocupéis así que da like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en el estadio bueno pues estas son las novedades si es que hay alguna novedad esta es la actualidad en los aledaños en el exterior y en el interior del estadio santiago bernabéu hoy lunes 21 de octubre del 2024 simplemente me queda decirte que muchas gracias por el apoyo gracias por ver los vídeos y nos vemos mañana de nuevo aquí en el estadio dale a like suscríbete y disfruta de este canal hasta luego